¡Suscríbete al canal! Y esto aquí, vale, bien, perfecto, estamos aquí, a ver, a ver, salto, bien, salto, ay, casi me he dado, casi me he dado las cierres, y, no, vale, se me da, y, cuidado, vale, y, cuidado aquí, vale, a ver, calma, calma, tiene que haber una sierra por donde sea, seguro, vale, no voy a coger esa moneda, sierra doble, sabía yo que alguna sierra había por aquí, y, vale, genial, estoy aquí, Vale, vamos a ver, hay que centrarse, y, ahora, y, ahora, bien, y, ahora, aquí, y, cuidado, vamos, bien, vale, ¿puedo comérmela? Vale, vale, la puedo comer aquí, puedo entrar, hay que buscar la salida secreta, hay que cuidar con esto, ¿Me da? No, no me da, salto, vale, me pongo esta, ahí está, voy a ver si hay aquí salida, guay, para poder ver, porque ha ido, se ha ido la sierra y puedo ver si hay por aquí, uff, vale, por ahí no sé qué hay, voy por aquí, Vale, a ver que hay aquí, en vertical, vale, por los tubos verticales salen, hola, a ver, vale, cuidado que viene otro, seguro, vale, este aquí, y este aquí, vale, hay salida secreta, así que hay que buscar los sitios que haya, por ejemplo, para que, por si la derecha hay, o en la derecha hay algo o algo, por aquí, no, pero a ver si avanza, ahí tiene que haber algo, pero vamos a ir por aquí, y por aquí, vale, ahí está, genial, y, uff, casi no llego, he cuidado, vale, y, llegue, 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 bien, vamos, salimos por aquí, y, y, ahora, entramos por aquí, y, a ver, que no se para, vale, uff, cuidado con la sierra esta, eh, vamos, uff, aquí hay más, a ver, y, salto, bien, vamos, 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 y, vamos, vale, y, la sierrita por aquí, y, yo, por aquí, uff, cuidado, y, la mitad, vale, por ahí nada, entramos, a ver que hay aquí, uff, 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 vale, hay algo por aquí, vale, por ahí nada, no hay cargada, 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 ahí está, ahí para acá, vale, que raro, bueno, eso será por si te caes, o algo, vale, vengo por aquí, Ah, sierra No fastidies Vale Vale, a ver Vale, por ahí paso bien Cuidado Que viene por ahí ese disparando Vale 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 No, uff Falta Vale Vale ¿Hay algo por ahí? No lo sé Tiene que haber algo para aquel lado Seguro, eh Pero no sé el que Vale, por aquí ni nada Hola Bien Hola Genial Hola Con calma Vale Ahí está, las dos fuera Perfecta Y ahora aquí Vale Un disparo A ver A ver A ver A ver Vale, por ahí no hay nada Así que es por aquí Vale, recordemos que hay una salida secreta por aquí en algún lado Tiene como una salida secreta en algún lado Uh, eso va para allá Uh, eso va para allá en algún sitio A ver, esperaros Aquí Aquí Y aquí Voy a ver que hay por aquí Ah, jaja Esta es por donde he entrado Así que por aquí no es Es justo por donde hemos entrado Fijaros que vuelta la mató Vale, venga No pasa nada Pero estoy buscando también la salida secreta Por aquí Cuidado Ahora esto para mí Esto para mí Esto era Ah, ahí Perfecto Y esto era aquí Y esto era aquí Y ahí estaba el disparo Y aquí ya cogí la moneda Así es que nada Volvemos a entrar Que vuelta más tonta Pero que vuelta más tonta Que he dado Maldita sea A ver Vale Bien Hostia No me fastidies Pero ya yo sí Ahí A ver Y salto Aquí Vale Vale Necesito la P Para entrar por ahí Como no dices Cojo una P Para entrar por ahí Vale Necesitamos una P Para entrar por ahí Quieto Concierto Vale 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 Nada Vale Venga Vámonos Seta Genial La seta Pero no me hace falta Ahí Ahora Y este Nada A ver Vale Salto Lo voy a encontrar Pasamos por aquí Y cierre Y cierre Vale Y cierre Y aquí Vale 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 Por aquí Nada Entonces La lanzo Vale A ver Quieto 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 Ah vale Puedo ir por arriba Para abajo Vale Tampoco puedo entrar Uff Y ahora Vuela 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 Y está aquí el final Vale Lo que no he encontrado Es la salida secreta Necesito exactamente Lo que sería Una P Para Poder encontrar Pero no encontrar En ningún sitio Donde haya Un La maldita P ¿Habéis encontrado Algún sitio Donde hay una P Vosotros habéis visto Algo Yo no Vamos a hacer Guardado Manual Desde aquí Volvemos a entrar Y Venga Vamos a buscar A ver Donde necesitas Vale Por aquí Estaba muy sin Yo sí Hay que tener en cuenta Eso Vale Vale Y me di Vale Ahora sin Yo sí Encima Y sin volar Y sin volar Madre mía Sin volar Va a ser peor Sin volar Va a ser peor Vale Vamos Uf Casi me da Por aquí Bien Abachate Perfecto Nadal Hola Abachado Y Quiero aquí Pam 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 Vale Perfecto Vamos a ver Y salto Y salto Y salto Vale Y ahora Aquí Nada Y aquí Abachate Nada Vale Y vale Y aquí Nada Y aquí Vale Por ahí no puede ser Tiene que ser Por aquí Es que no queda Otra más remedio Que ser por aquí Venga Vale Y vale Vale Y vale Vale Y vale Y el otro lado Ya no vamos a entrar Porque ya lo hicimos Así que por ahí sabemos Que no hay Lo malo Que llevo el dos Disparo Y aquí lo que nos interesaría Sería vuelo La verdad Más que disparo Pero bueno Venga Vamos a ver Que tal Y Vale Y Cuidado que te da Estoy contando Que llevo la pluma Le doy Y no hay manera A ver Quedo aquí Y esto Aquí Vale Y nada Y Vámonos Venga Y aquí Y la mitad Bueno Por lo menos He llegado a la mitad Cuidado Que por lo menos Hemos llegado a la mitad Pan pan Fuera Fuera Aquí A ver Aquí Nada Nada Y aquí Nada Y empezamos Venga Vamos a ver Tiro aquí Genial Y vale No Cuidado 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 A ver Quiero ver No sé si hay algo ahí arriba Vale Es que quería Creía que venía esta por aquí No vuelve Maldita sea Quería darle a esa de ahí arriba Pero no vuelve A ver Si no me da Si no me da Si no me da Como lo hago Ahora me he quedado aquí encerrado Ahora me he quedado aquí encerrado Vale No me queda más remedio que saltar por aquí Uff Vale Es la mitad Voy a coger las plumas y demás Pero yo creo que hay que darle ahí arriba En serio Yo creo que hay que darle ahí arriba Y poder entrar por ahí Vale Vamos a hacer lo de aquí Vamos a coger las plumas que estaban aquí Vale Vamos 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 Bien Entramos Entramos Jovemos las plumas Voy a coger yo Si voy a coger todo lo que pueda coger por aquí Venga Entramos Primero necesito Esto Perfecto Cuidado que te da Vale Bien Entonces una vez que tenemos esto Entramos aquí De nuevo Cuidado Cuidado Vale Ahí está Perfecto Este aquí Y este por aquí Pluma Quieto No Que verdad Vale Ahí está Vamos Y la pluma Quiero dos plumas No quiero disparo Así que venga Vamos a volver A entrar Y cogemos otra pluma más Vale Aquí Vale Vale Y ya está Vale Dos plumas Perfecto Venga Vamos con las dos plumas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos 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 Perfecto Y ahora aquí Y aquí Vale Guardado manual Y de por si acaso Y hay que buscar Donde narices Este Necesito una P Porque sé más o menos Cuál es el sitio Pero necesitamos una P Y tiene que andar Por algún lado Porque no sé por dónde Ahí está Fuera Perfecto Ya le voy a haber dado Esto también Pero bueno Y ahora Aquí Salto Bien La bruce Que viene de vuelta Casi me da A ver Dios A ver si No Eso es el disparo Vale Por ahí no es Porque eso solo es el disparo Entramos por aquí Por aquí Esta es la otra Que volvía hacia aquí Así que tampoco puede ser Para ver Entramos Entramos Dios Pero quería entrar Y por aquí No es en ningún lado Tengo que encontrar Una P Tiene que haber una P En algún lado Para en la otra parte Que vimos Pero no sé dónde está Madreta sea A ver Vale Por ahí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Vale No Eso es el disparo Y esto era para el otro Y para allí no se podía pasar Así que venga Seguimos avanzando A ver Y es que aquí tampoco está Porque esto es disparo Vale Por aquí Vale Voy a ir subiendo Por aquí A ver A ver Vale Voy a ir dándole Por aquí Por si acaso Nada Nada Y aquí Nada Y ahora Aquí tampoco Tiene que ser algo Por aquí Pero ¿Dónde Narices está? ¿Dónde está la maldita P? Para darle por ahí A ver Súbete En esta Vámonos Me diste Vale No pasa nada Pero tiene que andar por aquí Una P Austin Mirad dónde está la maldita P Vale 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 Tengo la P Tengo la P Tengo la P Tengo la P Por aquí Perfecto Fijaos dónde han ido a esconder la P Vale O nada Paso por aquí abajo Y eso Vale Mirad dónde han ido a esconder la maldita P Qué barbaridad Vale Estaba súper oculta Maldita sea Digo Tiene que poner una P Para abrir por aquí Vale Necesito otra P Para quitar eso Y eso tiene que ser Tiene que haber algo Por aquel lado Espérate Ahí está Tiene que haber algo Por aquí Y aquí está la P Peñal Vámonos Y aquí Y aquí Vale Entonces Ahora le damos aquí Bien Y bajamos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Tíos Qué complicado Lo ponen todo No me fastidies Vale Bien Vamos a quedarlo por aquí Tengo dos niveles Para hacer ahora Los dos normales Así que bastante interesante Y vamos a ver Qué tal se nos da Pero lo haremos En el siguiente episodio Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Es que déjenme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No